Oración poderosa siete veces reversible a la Santa Muerte Querida Santa Muerte, aquí vengo a suplicarte tu bendita compañía, a ti que me enseñaste todo sobre la vida y la muerte, sobre todo ese poder maravilloso, igualmente en este día te necesito a mi lado, quiero que elimines cerca de mi cualquier enemigo que se encuentre entre mis amigos, hay personas en este momento que me están haciendo un trabajo, ya que lo hacen por envidia a lo poco que tengo, no permitas que de ninguna manera me hagan daño, protégeme Santa Muerte, asimismo que bajo tu bendición me he vuelto intocable, siento que no tengo miedo para enfrentar el mal, porque contigo estoy protegido de cualquier maleficio que una persona malintencionada quiere hacer, Santa Muerte bendita, asimismo concédeme el deseo de siempre estar protegido, de que nada ni nadie puede hacerme nada, en medio de tus obras está mi fe y devoción, ya que tu presencia nunca falla, para mi es fundamental, que también estés siempre cerca de mi, porque de esta manera nadie se atreverá, si quiere intentar hacerme daño, asimismo protégeme Santa Muerte, regresa siete veces lo que me están haciendo, elimina cualquier maleficio, brujería o cualquier cosa, que tenga que ver con la santería, que tu poder caiga completamente sobre el tipo de persona, que quiere hacerme daño y verme mal, igualmente no van a lograr derrumbarme, porque yo estoy con la Santa Muerte, cada vez que me siento débil, vienes a mí, me socorres, pero ellos no entienden de tu poder, y le temen a cada paso que das, bendita Santa Muerte, me acurruco a ti, como hijo tuyo que soy, beneficia me, beneficia me, te lo pido por favor, de tus cuidados y de tu santo poder, para que nadie pueda entrar a mi vida, con falsas caras e hipocresía, aléjame de los hombres y mujeres con mala intención, que buscan siempre verme solo, esta sagrada oración es siete veces irreversible, por ello no temo a nada de lo que pueda pasar, porque estoy protegido por el poder de que todo se regrese, en este mismo momento, querida Santa Muerte, ten piedad de esa persona que me está haciendo trabajos, enséñale, que tú tienes el poder de todo, que se regrese siete veces, lo que me está haciendo, deshace toda esa mala energía, que me puede estar afectando, no temo y jamás temeré, porque es necesario para mí, estar de pie, para ver lo que esa persona me intentó hacer, pero ya declaro, que no tiene poder, así lo intente mil veces más, ya que la muerte acaba de regresar siete veces, lo que me acaba de hacer, confío plenamente en la voluntad de la Santa Muerte, porque ya comenzó el camino de la justicia, y sabe lo que la persona se merece, Amén. Amén.